Bienvenidos al podcast del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INEA Informa. Aquí conocerás lo último en investigación, innovación y mucho más para el beneficio de una agricultura familiar. INEA promueve cuidado de la calidad del agua a nivel nacional. Una red de 12 laboratorios de suelos, agua y foliares ha implementado el Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA del Midagri con el fin de desarrollar investigaciones, análisis y tecnologías que permitan conservar la calidad del recurso hídrico. Mediante estos laboratorios, el INEA Midagri investiga requerimientos hídricos de cultivos, eficiencia y huella hídrica en labores agrícolas, acciones de siembra y cosecha de agua y sistemas de riego. Con las investigaciones, el INEA Midagri promoverá la producción, transferencia y adopción de tecnologías que cuide la calidad del agua y de los cultivos. Los laboratorios se ubican en las regiones de Cajamarca, Lima, Arequipa, Junín, Lambayeque, Ayacucho, Puno, San Martín, Ucayali y Cusco, zona Braem. Perú e India promoverán proyectos de investigación agraria. El jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INEA, Jorge Ganosa, y el embajador de la India para el Perú y Bolivia, señor Subarayudu Mandarapu, sostuvieron una importante reunión en la sede central de la institución con la finalidad de promover proyectos de investigación que desarrolle en la actividad agrícola. Durante la reunión, el jefe del INEA, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, presentó los avances que se tienen en la generación de nuevos cultivos de alta calidad genética, material genético para ganado, investigación de cultivos frente al cambio climático, entre otros. Además, se informó sobre los trabajos que realiza el INEA para la conservación de cultivos nativos a través del reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad, así como en la implementación de banco de germoplasma y en análisis de la calidad del suelo y agua con fines agrícolas. Junín Campos de producción de semilleros de maíz variedad blanco urubamba ha instalado el Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA del Midagri en la región Junín para incrementar el desarrollo de tecnologías agrícolas que permitan mejorar la calidad y competitividad de este cultivo. A través de estos campos semilleros, el INEA, mediante la Estación Experimental Agraria Santa Ana, incrementará proyectos de investigación para el análisis de semillas, suelos y agua, así como métodos de caracterización agromorfológicas y la certificación de semillas de categoría básica y registradas. Con ello, el INEA Midagri busca incrementar la producción de semillas con alto valor genético, paquetes de manejo agronómico, además de la generación de nuevas variedades de buena calidad con miras a la campaña 2022. PASCO Mediante el proyecto PROMEJ Nacional, el Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA del Midagri ha iniciado el proceso de transferencia de pajillas de semen de ganado con alta calidad genética de la raza Brown Whiz a 11 vacas receptoras de la Cooperativa Agropecuaria Ecológica Villarrica de la provincia de Oxapampa. Este trabajo busca que los productores obtengan crías de ganado mediante métodos de inseminación artificial con alta capacidad de carne y con una producción de leche de bovino con elevados índices de grasas, nutrientes y vitaminas. CUSCO Mediante la Estación Experimental Agraria Andenes, el INEA del Midagri ha realizado una jornada de capacitación a productores del distrito de Cotabambas en la región Cusco sobre métodos de conservación y mejoramiento genético de los cultivos de papa nativa, oca, oyuco y mashua. La capacitación tiene por finalidad promover la adopción de tecnologías agronómicas que permitan a los agricultores mejorar la calidad de sus cultivos y elevar su competitividad en los diferentes mercados. Por ello, la jornada de formación brindó información sobre cuidado y control de plagas en cultivos de papa, métodos de abonamiento ecológico, análisis de suelos, agua y semillas, así como la generación de tuberculillos pre-básicos y básicos con alto valor genético. Guaral Con el uso de imágenes espectrales, el Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA del Midagri viene evaluando la productividad de más de 30 hectáreas de maíz para chala y grano en guaral con el fin de generar tecnologías que favorezcan la calidad y conservación de este cultivo. Este trabajo científico, liderado por la Estación Experimental Agraria Donoso en el marco de los proyectos PROMEJ Nacional y Agricultura de Precisión, busca conocer los efectos que genera el uso de fertilizantes, luminosidad solar, estrés hídrico, fungicidas y pesticidas en la productividad y salud de este cultivo. La data obtenida permitirá al INEA Midagri desarrollar la tecnología agrícola necesaria para que los productores puedan mejorar y conservar la calidad, productividad y resistencia del maíz y, con ello, fortalecer la rentabilidad familiar y organizativa. Los trabajos de investigación se realizan con el apoyo del CENAMI. Ayacucho El Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA del Midagri ha sumado 245 nuevas accesiones al Banco de Germoplasma de Lúcuma establecido en la Estación Experimental Agraria Canaán de Ayacucho, con el fin de incrementar la variabilidad genética e identificar material genético de alta calidad en favor de los productores. Estas accesiones tienen procedencia de las regiones de Huancabelica, Huánuco y Junín. En los próximos meses tendrán lugar trabajos de investigación en caracterización agromorfológica para determinar su capacidad genética y contribuir a la identificación de biotipos promisorios. Además, durante el curso de capacitación, el INEA Midagri ha transferido tecnologías y conocimientos sobre técnicas de muestreo de suelos y uso de abonos orgánicos en favor de productores del Centro Poblado San José de Bellavista en la provincia de Huamanga. Amazonas La Estación Experimental Agraria Amazonas del INEA Midagri, en el marco del proyecto PROMEX Tropical, ha realizado una jornada de capacitación sobre mejoramiento genético de ganado a productores del cacerío Tolopampa de la provincia de Bagua. Esta jornada informativa tiene como objetivo la de socializar la importancia que tiene el uso de tecnologías de reproducción genética para mejorar la calidad de carne y leche de bovino y con ello, iniciar el proceso de transferencia de pajillas de semen de ganado con alta calidad genética. Puno Como parte de los trabajos del proyecto PROMEX Nacional, la Estación Experimental Agraria ILPA del INEA Midagri viene realizando trabajos de asistencia técnica sobre manejo de ganado a productores de la Asociación de Productores Agropecuarios Ganaderos Asociados de Mañazo, Distrito de Mañazo. Mediante este trabajo técnico, el INEA Midagri busca evaluar el estado de las vacas receptoras para poder iniciar el proceso de transferencia de pajillas de semen de ganado de alta calidad bajo el uso de celo natural. Lambayeque La Estación Experimental Agraria Vista Florida del INEA Midagri ha iniciado trabajos de muestreo de suelos y aguas en parcelas demostrativas implementadas en el centro poblado Paredenos del Distrito de Chongoyape, región de Lambayeque, con el fin de instalar semillas de caupí, variedad INEA 432, Baine Verde. Esta evaluación determinará las condiciones de calidad del suelo agrario, niveles de acidez, presencia de metales afines a la agricultura, situaciones de estrés hídrico, afectación del cambio climático, entre otros de importancia para el cultivo. Hasta aquí INEA Informa Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Adiós. Gracias.